Pocos se dan cuenta de que el destino de la libertad en Occidente depende de la actuación de Grecia en la crisis actual, opina Paul Craig Roberts, quien asegura que el país heleno puede salvar al mundo del Armagedón si decide rebelarse contra la Unión Europea. La crisis griega no es sobre la deuda, ya que la deuda sirve más bien como pretexto para que el, imperio de Washington de estados vasallos europeos, reprima la soberanía en el mundo, escribe el subsecretario del Tesoro en la administración de Ronald Reagan, Paul Craig Roberts, en su último artículo. El imperio ha rechazado el referéndum democrático de Grecia el próximo domingo porque no cree en la democracia, sino en la sumisión, asegura el analista. En su opinión, se supone que lo que tiene que hacer el gobierno griego es, aceptar la liquidación de la deuda y permitir que Grecia sea saqueada. No obstante, para eso hay que silenciar la voz de su gente. Y esa es la razón por la cual, los alemanes y la Unión Europea se oponen a que el gobierno griego entregue la capacidad de decidir el futuro de Grecia a los griegos. Si la democracia puede ser destruida en Grecia, puede ser destruida en toda Europa, advierte Craig Roberts. Los griegos tienen en sus manos no solo el destino de la democracia en Occidente sino también el destino de la vida en la tierra, a severa. Washington está tramando un armagedón, pero Grecia puede salvarnos, insiste el especialista, explicando que lo único que deben hacer los griegos es, apoyar a su gobierno e insistir en que este muestra el dedo medio a la corrupta Unión Europea, no pague la deuda y gire hacia Rusia. En la opinión de Craig Roberts, esto empezaría a desenredar la Unión Europea y la OTAN. Mecanismos que Washington utiliza para crear conflictos con Rusia, y salvaría el mundo del armagedón. Lo más probable es que Italia y España sigan a Grecia saliendo de la Unión Europea y la OTAN, ya que estos países son también objetivos de despiadado saqueo, escribe el autor. Es difícil imaginar otro escenario que pueda salvar al mundo de la Tercera Guerra Mundial, concluye Craig Roberts.